¿Qué onda? ¿Qué tal pandilla? Bienvenidos a este video informativo donde les voy a explicar cómo utilizar YouTube Gaming, todo lo que tienen que saber acerca de las suscripciones, el super chat por qué no les llegan las notificaciones a su celular y por qué cambió YouTube a esta plataforma qué es lo que ha estado pasando, todo eso en este video, además este video se va a separar en dos la primera parte va a hablar sobre YouTube Gaming para PC y la segunda parte para celular en la primera parte vamos a profundizar sobre todos los temas y en la segunda parte en la de celular solo les voy a enseñar dónde ubicar las opciones, los botones y todo lo que ya se configuró en la computadora pero para el celular, así que disfrútalo Muy bien pandilla, lo primero que podemos ver es la barra de búsqueda, que pues no hay gran ciencia solo es para buscar los videos, canales, juegos, etc, etc, ¿no? Aquí al lado tenemos la herramienta de transmitir en vivo que solo les sirve a los YouTubers y cambiar la cuenta, etc, etc, información de la cuenta Aquí está el menú que es pues digamos lo importante, pero ahorita lo vamos a retomar Primero aquí lo llamativo es estos videos, ¿por qué se están reproduciendo? ¿por qué me los ponen? Se supone que son los videos en cuanto a tus preferencias, ¿no? Esta cuenta pues no la ocupo mucho, por eso me muestra videos muy randoms que no tienen nada que ver con lo que me gusta y pues procura ponerte transmisiones en vivo y si no encuentras las suficientes para llenar esas transmisiones en vivo pues te empieza a poner videos en base a tus gustos de acuerdo al algoritmo de YouTube Abajo tenemos las recomendaciones en base a los videos que yo he visto lo que a mí me gusta, mis suscripciones, todo eso y más abajo tenemos las recomendaciones globales lo que es tendencia, lo que está ahorita, lo que está llamando la atención, ¿no? Lo que más visitas tiene, etc, etc Este es como un nuevo Tendencias, pero únicamente de YouTube Gaming ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no te va a aparecer ni la Rosa de Guadalupe ni tutoriales de cómo hacer una nave espacial con un gancho y una máquina de coser Nada de esas cosas O sea, aquí únicamente te van a aparecer las tendencias a nivel gaming ¿Por qué? Porque la comunidad gaming ha crecido tanto que YouTube decide emigrar y empezar una nueva plataforma estilo Twitch pero pues de YouTube en la que pues te muestre únicamente lo que tenga que ver con juegos Está todavía muy, muy, muy verde está muy en pañales apenas están puliendo los últimos detalles pero pues esta es su respuesta de YouTube a el hecho de que los videos no salgan en Tendencias de YouTube los videos de gaming a 5 mil cuentas premium en un sorteo cosas por el estilo a todos esos videos virales que son una porquería esa es su respuesta pues mandarlos a otro lugar, ¿no? para que pues obviamente tú también que te interese el gaming y los videojuegos y cosas así pues no estés viendo cosas tontas como la Rosa de Guadalupe el Señor de los Cieros y cosas por el estilo que aparecen en Tendencias de YouTube normal ok, eso es todo en la página principal aquí tenemos el menú donde pues podemos ver las categorías un menú más detallado en el cual pues no voy a entrar es muy intuitivo, ustedes lo van a descubrir pero aquí arriba tenemos un menú principal el mismo menú vamos a tenerlo en la aplicación para celular aquí tenemos la página principal en vivo y ojo, aquí divide juegos y canales ¿por qué divide juegos y canales? porque puede que a ti te guste un juego en específico y quieras saber todo de ese juego no sé, a mí me gusta Minecraft y quiero saber todo sobre Minecraft pues tú te suscribes únicamente al juego de Minecraft y te va a mostrar todos los youtubers que suben Minecraft pero si a mí me gusta por ejemplo Willyrex y Willyrex sube de todo o me gusta Vegetta y Vegetta sube Minecraft, Minecraft Pride, Freddy's, no sé no sé, viernes 13, no me acuerdo cómo se llama eso si él sube variedad pues obviamente no te lo quiere mezclar así como que ah pues sí, ahora yo veo viernes 13 y te lo voy a poner acá porque a mí me gusta Vegetta es para que YouTube pueda diferenciar los juegos que a ti te gustan y los youtubers que a ti te gustan para que pueda hacer como que un mejor trabajo con su algoritmo supuestamente ok, aquí en la página principal ya vimos todo en vivo solo te va a mostrar todo lo que estén transmitiéndose en vivo dividido por juegos aquí están dividido por las personas que están visualizando por ejemplo ahorita en este momento pues este youtuber tiene 1600 personas visualizándolo y está jugando Net for Speed o o este otro está jugando Roblox y tiene casi 500 personas viéndolo o este que tiene 100 personas si está jugando Mario en fin es aquí de acuerdo a las personas que los estén viendo son como que los directos que más personas tienen pues van a aparecer acá puedes utilizar esta sección que es voy a tener suerte que te va a mandar a un directo aleatorio o seleccionar si quieres que te muestre lo de tu región y ya si eres mucho más bilingüe y como no seas inglés pues de todo el mundo y de todo el mundo pues obviamente pues va a ampliar la búsqueda supuestamente a a a un rango que no te salgan en español únicamente sino que también en inglés o en chino o en ruso aquí arriba te va a mostrar por juego y te va a decir cuántos directos hay en dicho juego no sé que a mí me gusta el LOL pues hay 221 personas transmitiendo para que yo pueda buscar una partida de LOL que a mí me gusta si a mí me gusta en Minecraft puedo seleccionar en Minecraft y me va a mostrar únicamente los juegos de Minecraft no me va a mostrar otra cosa como siempre pues tenemos las cuentas premium que ahí están todos los tontitos de turno y este Monster School que es como que Minecraft animado para retrasados que pues este está aquí en dos ocasiones es como para dar a la exploradora versión Minecraft algo así pero no sé de todos modos se llena aquí 132 espectadores etc y solamente voy a ver Minecraft puede que sean directos muy OPS como este que tiene 40 espectadores que se ve como que sabe lo que se hace o puede que sean directos algo como que están aprendiendo como este que pues tiene 4 espectadores nada más ¿no? pero todo es relacionado con Minecraft aquí no vas a ver Battlegrounds no vas a ver otras cosas obviamente no falta el colado de turno pero pues eso supongo que lo van a poder lo podrán reportar en un futuro como en Steam la idea es que esto se transforme en una especie de Steam ¿no? ok y ahora aquí en esta esquina me sale agregar o sea que yo puedo agregar yo puedo agregar este juego a los juegos que a mi me gustan y si yo lo agrego es más fácil que me ayude Youtube a encontrar las cosas que a mi me gustan lo muestra como un canal normal si yo le doy agregar y me voy a mis canales me va a mostrar todo lo que las suscripciones a las que yo obviamente estoy suscrito en base a Minecraft únicamente o sea que estoy suscrito a Willyrex y que Willyrex sube Battle of Now también ese no me lo va a mostrar únicamente me va a mostrar sus videos de Minecraft esto no tiene como que mucho sentido pero bueno así lo ponen también vienen canales populares por si yo quiero descubrir un nuevo youtuber digo no sé no conozco a Bebemilo o a Masi o a Manu pues ya desde aquí me van a salir como que los que están siendo top ahorita y pues a los que me puedo suscribir que tal vez me lleguen a gustar no también vienen algunas playlists y de obviamente de cosas que a mi me llaman la atención y revisados acerca de que no tienen nada que hacer acerca de pero bueno de todos modos lo ponen y básicamente esto es un canal un un juego un juego perdón eso es un juego y si tú te vienes a canales canales es muy similar a lo que es youtube normal no sé si yo me vengo al canal del rubius pues pueden ver que me sale su 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 flyer acá su su banner y este banner si el rubius estuviera siendo directo me lo reemplaza por el directo lo cual pues yo veo bastante bien y simpaticón ¿no? pero pues también me muestra sus videos ya no me muestra el canal estilo youtube que tienen todos los canales de youtube que te muestran sus playlists su video introducción nada nada de eso se supone que youtube gaming es para personas ya más pro en youtube y que no necesitan una explicación de ah mi canal es esto y esto tú ya más o menos conoces a los youtubers tú ves entras dos o tres videos y te decides a suscribirte o no suscribirte ok lo mismo pasa aquí aquí te sale el botón de suscribirte este botón cambia en el celular pero pues eso lo veremos más adelante si tú le das a suscribirte pues te va a agregar a te lo va a agregar a tus suscripciones ¿no? pero también necesitas suscribirte desde la aplicación del celular tienes que checar que esté suscrito desde los dos porque si no pues no te va a notificar en el celular y aquí al lado te pone un botón que se llama patrocinar que si tú le das clic te va a decir si quieres patrocinar pues vas a tener que pagar digamos que una tarifa más o menos de unos 3 4 dólares al mes pero esto lo tienes que pagar mes con mes y a cambio recibes unos beneficios entre comillas que yo no llamaría beneficios que es un icono representativo del canal que el youtuber lo tiene que haber subido si él no lo sube pues no tendrás ese icono y también una insignia representativa del canal que igual si no la sube pues nada más te saldrá un punto verde y tu nombre en verde obviamente si los youtubers ya tienen un sistema de alertas pues puede que salgas en la pantalla por ejemplo el rubius tiende a desactivar su super chat de vez en cuando pero jamás desactiva las alertas del patrocinio no creo que haya algún youtuber que desactive sus alertas del patrocinio sin embargo pues así es como como sales como patrocinador y otros youtubers como vegetta pues te hacen su moderador por ser su patrocinador pero eso es de vez en cuando cada que se luego de aquí a que lo cumpla pues quien sabe no muy bien el botón acerca de lo mueven antes acerca del canal que yo supongo que ya después aquí te darán más opciones para modificarlo pero de mientras es el último botón que estaba en la lista pues ya te lo mueven aquí al principio la página principal es la de los videos subidos y luego tenemos las retransmisiones de sus directos youtube gaming está súper enfocado a los directos entonces el siguiente botón aparte de sus videos subidos donde incluye sus directos pues es donde solo incluye sus directos o sea solo son lo que fueron sus directos y ya después pues todas sus playlists que no es relevante eso es como se transforma un canal ahora vamos a buscar un canal que esté transmitiendo en vivo justo ahora que sea popular supongo que este entramos le he quitado el sonido previamente y entramos a su página de canal para que vean cómo se reproduce el sonido se lo quité por lo del copyright lo primero que podemos notar es que nos sale el directo aquí como les dije en lugar del banner del canal pues te sale el directo así tal cual y eso pues está súper bien si tú subes el scroll completa sino pues mientras puedes ir informándote acerca del canal viendo sus ligas o sus playlists e investigando acerca del youtuber viendo si por ejemplo hace transmisiones anteriores este youtuber por ejemplo pues hace bastantes transmisiones entonces pues ya sabes que es un youtuber de streamer ¿no? que se dedica a hacer streamer seguidos y pues ya eso te ayudará a ti a valorar si quieres o no suscribirte o no a su canal ok también aquí en vivo te pueden salir las transmisiones que está haciendo en vivo como pueden ver este canal pues como es de una compañía puede hacer diversas transmisiones simultáneas al mismo tiempo así que por lo regular solo te saldría uno otro dato curioso es que cuando tú estás navegando dentro de YouTube gaming el mismo directo que estabas viendo te lo hace chiquito y te lo pone aquí en la parte inferior esta parte en PC está un poco bugueada porque si tú quieres regresar no puedes regresar únicamente puedes ver la configuración y puedes seguir viendo el directo en chiquito pero si querías saber de qué página era esto pues ya no se puede simplemente se queda aquí bugueada que supongo que en un futuro pues al darle click regresarás a ver el stream en vivo en el celular si funciona ojo porque pues eso igual les digo lo veremos más adelante y les digo los mismos botones de suscribirse y del patrocinio ahora si le damos click ahora si al video que está justo en la pantalla ahí si no regresa y se desbuguea la ventanita miniatura pero quería entrar yo para ver si hay algún patrocinador en este canal parece ser que no que únicamente espectadores para que vieran la diferencia con los patrocinadores ok pandilla ya he encontrado un patrocinador en un directo y básicamente el patrocinador es así tiene un icono que te dice que es un patrocinador y también te muestra el aquí el nombre en verde por si no se alcanza a apreciar muy bien el mouse pues se muestra aquí en verde estoy en esta área dentro del chat y su mensaje normal lo único que cambia es que te agrega un icono antes de tu nombre ese icono es el que ponga el youtuber si el youtuber no ha puesto un icono pues solamente te saldrán dos puntitos verdes y tu nombre saldrá en verde que supuestamente pues es para que te des anotar en el chat porque si no la otra forma es siendo moderador y pues es muy difícil ganarte el moderador en algunos casos pero pues siendo patrocinador te ganas el iconito el verde y aparte pues tu puedes tener iconos propios pero esos iconos solo los puedes usar en el canal que tu estés patrocinando ojo cuando eres patrocinador solo patrocinas un solo canal no puedes patrocinar más canales así que pagarías esos cuatro tres dólares no sé más o menos por ahí dependiendo ustedes le pueden dar click aquí y les va a mostrar cuánto cuánto es en mi caso me lo muestra en pesos mexicanos y pues son cuarenta y nueve pesos pero pues les digo más o menos en dólares son tres o cuatro dólares y pues te pregunta si quieres apoyar y te va a decir que te lo va a cobrar una vez al mes o sea que cuando se venza el mes te lo va a jalar automáticamente tu cuenta que cuenta pues la cuenta con la que tú pagues en google pay obviamente pues para pagar en google pay tú tienes que tener dada de alta una tarjeta o algo por el estilo también el super chat te sale aquí abajito cuando tú escribes puedes mandar aquí un mensaje normal y se manda el mensaje normal o puedes mandar un emoji y se mandaría el emoji normal aquí te sale en la lista de emojis si tú tienes un emoji especial pues lo puedes agregar después en un apartado que te sale ahí pero eso solo si eres patrocinador y el super chat pues es este super chat que tú lo puedes seleccionar y ahora ya te incluye en la sección de youtube gaming que puedes volverte patrocinador o puedes enviar un super chat el super chat te lo maneja con diferentes precios aquí tú puedes subir los precios o bajarlos estos te los va a mostrar en la moneda de tu país si es que se puede en algunos países no se puede ojo que si tú lanzas un super chat de 10 que es el más bajo que sería no sé desconozco cuánto sería pero en mi caso sería de 10 pesos mexicanos o sea si yo mando la cifra más baja no me va a mandar nada solamente si el youtuber tiene un sistema de alertas me lo va a mandar si yo mando este no puedo mandar ningún mensaje no va a salir en el chat o sea sale como un segundo nada más ahí mi nombre y ya pero no va a pasar nada si yo le muevo a la cifra media aquí arriba me va a decir cuántos segundos va a salir mi mensaje en este caso tampoco saldría nada de tiempo este puedo poner un mensaje pero únicamente estaría en el chat y se iría para arriba y desaparecería si el youtuber tiene un sistema de alertas pues saldría en su sistema de alertas ojo que a partir de la tercera fase es donde ya sale aquí colgado una o sea sale en tres partes si el youtuber tiene un sistema de alertas sale con el sistema de alertas si también sale en el chat normal así como un chat pero como como este cuadro pero aquí incrustado en el chat y aparte se cuelga acá arriba por el tiempo que diga aquí por ejemplo este dos minutos dos minutos va a estar tu mensaje aquí arribita puede estar con otros mensajes si ya otras personas han mandado super chat y en cuanto más vaya subiendo pues más tiempo va a estar este por ejemplo pues puede estar hasta cinco horas ojo si el youtuber corta su transmisión dos minutos después de que tú mandaste tu donación y duraba cinco horas pues cuando termine se termina tu super chat y hasta ahí llegó tu dinero entiende que esto es para apoyar no tiene ninguna responsabilidad el youtuber de leerlo de interactuar de nada pero por lo regular si muchos youtubers son los que lo leen también el número de caracteres va cambiando en cuanto a más grande sea tu donación el máximo son 350 y el mínimo es cero entonces estos son los sistemas del super chat que yo te recomiendo que primero revises antes de usar el super chat revises si aquí en la descripción del canal el youtuber tiene algo como donaciones por lo general aquí el youtuber tiene ligas de utilidad que son sus redes sociales la descripción de su equipo si usan música de donde viene la música cosas por el estilo y algunos youtubers tienen el sistema de donaciones mejor usen ese si tienen ese sistema de donaciones tú tienes más libertad en cuanto a utilizarlo que el super chat el super chat pues algunos youtubers ni siquiera lo tienen activado ni siquiera lo toman en cuenta revisen la descripción y ahí pueden encontrar o también pues vuelvanse patrocinadores que el patrocinio pues siempre se va a agradecer y siempre lo va a tener en cuenta un youtuber es más fácil que tengan en cuenta un patrocinio que un super chat eso ya se los había explicado les digo que esto es en general obviamente pero pues si gustan apoyar mi canal adelante y eso es todo recuerden que para suscribirse es aquí en el simbolito de más y se va a cambiar a una palomita pero también tengan en cuenta que esto cambia en cuanto a celulares ok pandilla y para descargar la aplicación pueden entrar desde google play o desde su navegador entran a la misma dirección de gaming punto youtube punto com y les va a decir aquí o sea pueden irse directamente a a la página que no se lo recomiendo porque pues no es lo mismo y no manda notificaciones o descargar la app que pues es una app muy sencilla y la vamos a ver ahorita entonces descargar la app y los va a mandar a la play store para que lo puedan descargar o si están desde un iphone los va a mandar a lightunes para que lo puedan descargar yo como ya lo tengo descargado si le doy pues me va a abrir directamente la aplicación y pues abre desde mi punto de vista una pantalla de carga muy chula pero pues dejando eso de lado pues tenemos aquí arriba tres iconitos lo primero que vemos son estos tres iconitos el primero es para iniciar una transmisión en directo que pues ustedes no creo que lo lleguen a ocupar a menos que seas youtuber el segundo es para enviar a un dispositivo por ejemplo si tu red wifi está conectada en donde hay conectada también un smart tv o un chromecast o tu pc de escritorio la tienes vinculada si le das click pues te va a decir si quieres enviarlo a ese dispositivo esto que quiere decir que pues si tienes descargada la aplicación en ese dispositivo puedes ver el directo desde tu celular lo pasas a la pantalla eh a que no sabía para que era este iconito jajaja y el buscador que pues ya saben no tiene gran ciencia el buscador es el buscador de toda la vida también eh nuestra cuenta aquí tenemos las opciones para cambiar de cuenta eh eh modificar nuestra cuenta etcétera etcétera todo lo que tenga que ver con la cuenta después tenemos los cuatro iconitos que había mencionado en el escritorio estos cuatro iconitos pues ya 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 los comenté a detalle así que nada más voy a mencionar cual es cual el primero es el botón de home la página principal en la pantalla principal tenemos eh los directos igual aquí podemos deslizar el dedo e irnos moviendo entre videos y directos eh en estos videos y directos pues nos saldrían los que estarían recomendados como para nosotros en base a nuestras suscripciones en base a los videos que vemos en base al algoritmo de youtube abajo tenemos los recomendados en cuanto a nuestras suscripciones lo que vemos lo que vemos y todo eso y abajo las tendencias globales que esta página y explique todo en la parte de pc ahora si jalamos hacia abajo actualizamos eso no tiene mucha ciencia en iphone es diferente pero pues las variaciones son muy 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 leves lo siguiente es el botón de en vivo este este es el botón de en vivo lo mismo que en el otro que en la pc tenemos los directos aquí catalogados por juegos y aparte pues tenemos los directos acomodados en base yo lo tengo a mi región entonces los directos que estén digamoslo así cerca de mi que estén en mi idioma pues me van a aparecer aquí sin discriminar juegos sin discriminar youtuber esto es de acuerdo a los directos que tienen más personas no obviamente aquí no hay directos con poquitas personas tenemos 56 es lo más poquito que he visto hasta ahora pero pues la mayoría pues son de miles no 2 mil 145 10 mil y pues el que más tiene ahorita que es de 17 mil entonces aquí no hay gran cosa esto es solo para navegar si tú quieres ver un directo ojo aquí también pasa lo que ya había comentado en el escritorio si tú estás viendo el directo y por algún motivo decides irte porque ya te aburrió o quieres buscar otra cosa o te llegó una notificación de que otro youtuber está haciendo un streamer te puedes ir y navegar dentro de la aplicación y el directo se sigue reproduciendo aquí en chiquito ¿no? y siempre y cuando tú no abras otro directo otro video el directo va a continuar aquí en chiquito si tú decides regresar a ver el directo solo le tienes que dar clic y se va a expandir y lo puedes ver en grande que esto es lo que les comento que está un poquito bugueado en cuanto a la página de YouTube escritorio pero es muy fácil para minimizarlo únicamente arrastras el mouse digo el dedo perdón es que estoy desde mi computadora arrastras el dedo y se hace chiquito y si ya te aburrió si ya te molesta el sonido algo así no sé simplemente con deslizar hacia hacia el lado izquierdo desaparece y se cierra por completo ok también si lo deslizas hacia arriba pues se expande y se vuelve a abrir en grande estas opciones van cambiando en cuanto a si tú tienes tu teléfono en vertical o en horizontal en vertical no te da en horizontal no te da esas opciones solo te las da cuando tu teléfono está en vertical y los dos últimos botones son los de canales y los de juegos en los de juegos aquí en juegos donde está el mando es juegos pues pueden ver únicamente separados por juegos que no sé que yo he visto minecraft pues me va a poner minecraft que yo he visto la pokeation me va a poner la pokeation pero si yo entro por ejemplo a la pokeation yo no estoy suscrito no tengo aquí la palomita tienen que checar que tengan esta palomita si quieren las notificaciones entonces si yo le doy más me va a agregar a todos los directos de minecraft o sea que me va a poner estos directos de la pokeation en mi timeline esto no es un canal eso es un juego entonces esa palomita únicamente sirve para que me ponga aquí en la página principal los directos relacionados con ese juego si yo entro a minecraft tengo la palomita eso quiere decir que ya le yo ya estoy suscrito a esto y que me van a llegar aquí a mi página del home cosas relacionadas con minecraft si a mi también me gusta el fifa por ejemplo yo puedo entrar ver que tipo de contenido suben de esos videos y agregarlo o no a mis suscripciones por último y muy importante la sección de canales si yo entro aquí a los canales y abro un canal en este canal pues yo puedo ver que estoy suscrito que tengo las notificaciones y que puedo ser patrocinador ¿no? el botón de patrocino ya lo expliqué en la versión de escritorio así que no voy a profundizar más en ese tema simplemente les comento que está acá si ustedes le dan click pues les va a aparecer lo mismo que en PC ahora tú estás suscrito o puedes estar o no suscrito si te sale la más es que aún no estás suscrito y aquí no se llama suscripción se llama añadir en canales ya en un futuro supongo que que lo unificarán que le dan a un solo término porque de momento esto es añadir a canales no es suscripción aunque si se suscribe es algo raro no pero si tú te quieres suscribir desde la aplicación tienes que darle aquí en el más tienes que checar que le des al más y ojo aunque te ponga la campanita aquí con las orejitas te está mintiendo está bugueada les recuerdo que la aplicación es pésima porque está empezando porque es la solución de YouTube así que si ustedes le dan a la campanita les va a decir que solo les va a notificar cuando haga stream si quieren que les notifique también cuando suba video tienen que darle clic aquí ustedes pueden manejarlo aquí como quieran no sé este youtuber solo me gustan los videos que sube pero sus directos son aburridos le quitan aquí me gustan los dos le dejan acá solo lo hago porque me lo pidieron le quito los dos entonces ustedes deciden cómo es que lo quieren tener pero por defecto siempre se los marca así solo cuando hagan streamer cuando suban video no les va a notificar la aplicación no sé por qué hace eso pero supongo que es para que si tienes YouTube instalado y YouTube Gaming no te salga la notificación doble pero pues de todos modos ustedes recuerden darle al más y ya una vez que le den al más a la campanita para que puedan modificar estos valores y les lleguen las notificaciones y así no haya pretexto de que no jumejume que no que no me llegó que yo no supe que quien sabe que ya no hay pretextos porque ahora sí sí o sí tiene que notificar y y el logotipo de que este es un canal oficial obviamente para que te den este iconito de canal oficial tienes que tener cierta cantidad de suscriptores muy grande entonces de momento eso es todo lo que tiene que ver los canales vamos a entrar a un stream para ok aquí para mostrarles lo de aquí si tiene el patrocinio y como se divide esto aquí antes solo le salía suscribirte al canal la suscripción aquí obviamente se sigue guardando la descripción desde esta flechita en el celular pero aquí ya no lo pone como suscripción te pone ahora dos más uno es que te puedes agregar a tus canales el juego y el otro es que puedes agregar a tus suscripciones el canal recuerden que le tienen que dar aquí donde está esta flechita para añadir el canal donde diga el nombre del canal y la cantidad de suscriptores es donde le tienen que dar clic para que le salga esto de añadir o no añadir y también pues al lado les pone lo del patrocinio del canal que yo supongo que es muy importante para youtube por eso hace tanto enfoque en eso del patrocinio aquí es donde le sale lo del superchat igual que en lo que explicamos de pc si ustedes le dan clic a lo del superchat te sale si quieres ser patrocinador o si quieres mandar el superchat y si quieres mandar el superchat de que monto quieres realizar el superchat y que mensaje quieres que lleve el superchat pero ya les dije mejor antes de hacer eso en la mayoría de los casos entre y revisen por ejemplo aquí si te dice que aquí tiene página de donación este youtuber entonces tú puedes entrar a esta página de donación y donarle y es más probable que salga la alerta que te tomen en cuenta tu donación si utilizas la liga de aquí a que si utilizas el superchat pero si tienes que decidir entre todo esto para apoyar un canal entre hacerte patrocinador el superchat o la liga de donación yo les recomiendo que primero se fijen en hacerte patrocinador no es tan caro como algunas donaciones que llegan a veces al canal se le da relevancia te da un plus de destacar una te pone en verde te da un iconito te da un emoji entonces resaltas más tiempo que con un solo superchat que pues si lo mandas en ese momento te pelan en ese momento pero pues ya va y te quedas en el olvido lo único que hay que tener en cuenta es que el patrocinio es mes con mes pero pues si o sea hay veces que tu estas lanzando 20 superchats y no te lee o o pues simplemente la suma con que lances dos superchats ya es o sea dos superchats con texto ya es así como para que lo de un patrocinio no de hecho para que salga un superchat fijo es lo mismo que un patrocinio entonces yo lo digo es mejor volverte patrocinador a que envíes superchats lo del superchat es lo peor que puedan hacer o si no pues usen la alternativa de la liga que la mayoría de youtubers usamos streamlabs que es esta página donde tu puedes hacer las donaciones y donde sale tu mensaje en la pantalla estilo superchat pero del directo no con las alertas que es superfácil pones tu tu nickname hay veces que te pide loggearte con una cuenta para confirmar tu tu identidad depende en algunos lugares es opcional en otros no le pones el monto el mensaje de la donación y puedes ponerle gifs aparte si si tú quieres le puedes agregar efectos depende esto de las configuraciones pero por lo general pues alguien el youtuber ya tiene definido su mensaje que te saldrá hasta el final la previsualización de como saldría tu mensaje hay youtubers que pueden cambiar por ejemplo el tipo de iconito dependiendo de la cantidad que dones entonces por ejemplo este youtuber si tiene habilitado eso que te muestre un icono si donas a partir de 5 dólares y aparte después del icono pues ya te sale el el monto del o sea su icono normal que pues esto ya nada más es llamativo tú aquí puedes configurarlo todo y pues lo siguiente es donar te manda a la página de de paypal y tú pagas y ahí se acabó espero que haya quedado todo bastante claro eso fue sobre cómo utilizar las alertas de youtube gaming cómo hacer que te notifiquen durante los sobre los directos para que ya no hay excusas de que no me notificó quién sabe qué les digo no importa que ya hayan hecho el proceso en su computadora tienen que venirse buscar el canal entrar al canal al que estén suscritos y fijarse que estén efectivamente suscritos también que les notifique sobre los videos y que les notifique sobre las los streamings que hagan los youtubers espero que les haya gustado que les sea de utilidad que no ya sé que fue algo largo pero tenía que abarcar todos los temas y que no quede ninguna duda ahí les dejo mi canal por si no se han suscrito y recuerden que también le pueden dar aquí al botoncito del patrocinio y patrocinarme por favor patrocinenme y si lo hacen en directo mejor les sale por ahí una alerta especial para ustedes muchas gracias y adiós